chale sancita hasta que la mk12 le bajaron wey ya no hago daño wey con esa madre wey no no, nada como el kark no wey ya ni modo o el slr ahorita en la partida anterior le pegué tres putazotes a un bate y no lo tumbé ah osea que si existe ese producto el series ese que trae una pantallita integrada para que wey sabe wey trae una pantalla wey como laptop aca pero es un series ese pero como pa que mira voy a mandar wey había visto así videos de esa madre pero según yo ya estoy cabala, lonche, que va a hacer eh lonche cabala 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 Yo oí a la pichiparseada y dije que me la habrá pegada Estaba viendo el pichiparse de Twitter Baja ni al caso, esa pantalla ni al caso ahí Para que se te caliente No, es cierto No puedes creer algo tan ineficiente Si es el filtro del aire Bye, no es cierto ¿Qué pasó? ¿Qué? Viene, 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 viene A dónde no vamos a ir En el picapón, todos al picapón Voy a tratar de detenerlo el vato, aquí en la puerta No, yo ya vengo bien elevado Cayo mal, cayo mal, cayo mal Aquí lo voy a tener Pégale, 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 pégale Levantelo, levantelo Ya saben cómo es esto Ya se la saben Ya se la saben, amigo Y la barra, la barra Hay gente, hay gente Señor hamburguesa Voy, papu Cierrate a la verga Así que el que sea uno No mames Espéreme, espéreme Ese es el cargo Los veo, güey Ni los oigo Droga, droga, droga Droga ¡Pégale, pégale! Y la barra Se escuchó arriba de mí, güey. Ahí vienen, ahí vienen, también. Ok. Sí, vienen. Se escuchó por la izquierda. Sí, pinche avión, cagazón, güey. Macizo, güey. No se acuerdan atrás nadie, careco. ¿Qué está atrás? Nos sigo escuchando arriba, güey. Cámara. En la puerta, el basto, güey. Sí, es que si están en blue shit, pues ya no vieron, güey. Granada, está en granada. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Sí, sí traigo. A la verga, güey. Qué mentira, güey. Neta, güey. Vete a la verga, güey. Pinch y mamada, güey. Ya me salí de la zona, güey. Ahí está el vato todavía. Yo te levanto, yo te levanto. Ahí está. Baje a uno a la izquierda, ¿no? Vivo a la derecha. Yo a la derecha. A la derecha. C4. C4. No sé, pero... Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Atrás, atrás, güey. Atrás. No, ya sé, güey. A mí me toca esa madre. Me va a morir a la verga, güey. No te detengan, pues. No se detengan. Vamos por el pica y vámonos. ¿Qué? ¿Cómo se mataron entre ellos mismos, güey? No. No, güey. Vamos por el pica, porque estaba atrás, güey. Vámonos. Vamos. Jajajaja. Curarme, güey. Tengo un cabrito, curarme. Una roja, mamón. Juga a uno, de nega. Qué loco, ni me pegaron, güey. Me hicieron daño en el chaleco, güey. A mí me hicieron calada, güey. Pichis zona ni explotaba. Ni la pichis granada. Ni explotaba la pichis granada, mamón. Yo, ahí voy, güey. Aquí en la puerta, mamón. Estamos en la misma zona. Bueno, las casas de acá, residencial, residencial, güey. No lo sé, amigo. El culón, güey. Se murieron los vatos. ¿Les marco la muerte a los vatos, güey? No. No, güey. Me es puro derribe. O sea, el pichis, el C4 no los mató, la verga. No. No. No le repuesto justo cuando lo levantaron. No. Pero yo acabo de derribar a los vatos. No, le pusieron. Le pusieron cerca de nosotros, pero por arriba, güey. Aquí, 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 aquí. A ver si pasan ahorita, güey, güey. Aquí hay otro C4, güey. Me dan ganas de ir a poner el soldador. Dos minutos más tarde. Simón. Hasta el chalet, como hizo un pedazo, estos hijos de su puta madre. Un milímetro de aquí. Traigo 100, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aquí hay dos armadillas para el sniper, güey. Te voy a punchar la patrulla, güey. ¿Se tiraron? No, güey. No sé qué le están tirando. Se están tirando desde arriba, ¿no? Se oye un tiro desde arriba, güey. Pero arriba no lo siente yo, güey. Se figuro ver un vato sin guardar. Probablemente sí, güey. Sí, pero el careco como que se está cortando, güey. Simón. A ver. Mira, güey, al verano muy cortón. Como en las casas, pues, residenciales, decía, mira. El Samy anda solo para allá. Ya me está volviendo con aquellos vatos, güey. Yo vine a... A ver si venían, güey. Los dos dedos salí, güey. Otra pinche almohadilla. ¿Para qué verga me sirve? Me pepenaste ahí, pinche gel, eh. De esta línea de luteo que hay. Eh, también me estoy cortando, güey. La imagen y todo, güey. A ver, ¿dónde vamos? Porque no veo yo... Eh, coordinación. Eh. El Samy está ahí entretenido, güey. Están echándole los carros, güey. No los veo ni salir yo, güey. Un chingo, el punto 45 aquí, güey. ¿Quién trae para el punto 45? Yo no, güey. Es como 4,000 balas. Ahí las apuntadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, aquí están conmigo, aquí están conmigo, güey. No seas mamón, güey. No tengo ni ángulo a la verga, güey. Y no mames, güey. A la bestia, güey. Aquí están en la barda, güey. Ya están aquí, güey. No, ya se murió. Ya me morí yo, güey. Todo bien. No traigo mira, güey. Yo pensé que venían de ahí arriba, güey. Me tiró otro squad, güey. Hay dos squads ahí, güey. No me tiró el mismo squad, güey. No traigo mira, güey. De tu lado, Caracobina, otro squad, güey. Me pegó otro vato por la espalda, güey. No me mataron esos vatos. O sea, sí me mataron esos vatos, pero no... Te arreglaron, pero no te arreglaron. Ajá, sí, mon. Sí, güey. Que más me mermó, me mermó de la espalda, güey. Se escucha ahí, güey. Sí, güey. Es que no traen carro, güey. Pero tienen que venir, güey, a patín, güey. No traigo mira, güey. Valí verga yo, güey. No te puedes... Nada, no te puedes... Ahí está, mira. Ahí está, creo, con la izquierda en la roca. ¿Aquí enfrente? Ahí está, güey. Sí, entre esos árboles, hacia adelante está la roca. Ahí está un vato, güey. A ver, mira, ahí van dos. Pero ahí está el vato entre las rocas esas, güey. Ahí está, mira. Se está curando, güey, en la roca, en la roca, güey. La que tienes enfrente, güey. Ahí está. Es que no lo veo, güey. Se tiraría al piso, la verga. No lo veo, güey. De hecho, se está pegando el tiro. No está ahí, güey. No, no es que yo nunca lo vi, güey. No sé que sí está, güey. No, güey, está el tiro, güey. Acá, al fondo, vi dos vatos corriendo. Ahí están levantando a uno, güey. El Hell lo trae aquí. Los trae aquí en la barda. ¡Taca! ¡Tenga, chingalo, Hell! Están un vergazo. Es la roca, Hell, curándose. No, pero no lo alcanzo a ver, güey. Ahí está, güey. Izquierda. ¿Dónde está rota la roca? ¿No es el vato ese? Según yo, no. A ver, pégale. ¿Tareco qué pedo? ¿Traes frente? Mateo a uno que está bien derribado acá en la barda, güey. Si es un vato, pero está muerto ya, güey. ¡Tumón! Los dos están muertos. Tres están muertos. No, es que el careco es el que los tiene, güey. En la casa aquí frente a mí, güey. No, el careco es el que te da los vatos. El careco es el que los tiene, güey. ¡Tumón! ¿Tú no me oyes? Sí, güey. Sí, güey, sí, güey. Sí, sí, pero estamos lejos, güey. ¿Están tirando humo? ¿Quién tiró humo? Ellos. Sí, pero te están mandando la verga, güey. Están, güey. No, no, no. No estoy mandando la verga a nadie. ¿Estás ubicado, creo? ¿Qué te vieron? Me vas a venir aquí enfrente, güey. La bardita de madera, güey. Tengo ángulo, madre. La sabía, güey. Chingada, madre. Qué mamón, güey. Sí tienes ángulo, güey. La neta. ¿Dónde, dónde, dónde? No, está la loma, güey. Voltea a ver el careco, güey. Vienen para acá, para donde está el careco. Va a tirar... No traigo humos, a la verga. Ahí viene, viene, dispara. ¡Guérale, güero! ¡Guero! A la verga, la traigo, le doy un pichi disparo, mamón. Dispara, pues. ¡Tíralo, güey! La traigo, disparo, mamón. ¿Y el gel? ¡A la verga! ¡No, no, güey! ¡Validérgida, güey! ¿Y el gel? No sé cuándo... Nadie le da a nadie, güey. No sé cuándo cambié de arma, mamón. No sé cuándo cambié de arma para que valiera verga todo el pedo, güey. ¡Quemamón, güey! ¡Neta que quemamón! No le vas a dar al árbol, gel. No le vas a dar a ese, eso, mamón. Tiraron humo, a gusto. No, güey, no te levantó el gel, güey. ¡Ahí ves ese, gel! ¡Buena bola, gel! ¡Bola, gel! ¡Está solo el vato, güey! Güey, él solo se chingó todo el squad, güey. Ese vato, güey. ¿Y cómo me mató, güey? ¿Me mató la pinche sol o qué? No, pues no te levantó el gel y ya, güey. ¡Ahí fue el gel y ya, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, por luchar. Por luchador, perdón, mío, güey. ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, a la bestia! ¡Al final la acorde! ¿No? ¡Ja, ja, 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 ja! Quería llegar a bailarle, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!